muy buenas cazalobro cazatrofeo qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal soy el zephyrox y vamos con otro jueguecito de the games vamos con the jumping the jumping tofu y vamos a bueno básicamente el típico jueguecillo de the game que parece que lo van a prohibir van a prohibir este tipo de platinos en playstation pero bueno estamos un poco a la espera mientras tanto the game nos va regalando los códigos vamos enseñando los juegos que ellos van sacando es totalmente como siempre estar que hable en menos de cinco minutos vamos a tener dos platinos el de jumping tofu y de jumping tofu turbo que vamos a traerlo en el mismo vídeo como siempre y nada vamos a dejamos pulsar la equis y listo ya digo lo que me gusta de este jueguecillo es que nos ponen curiosidades nos ponen curiosidades en los nombres de los trofeos cuando va avanzando cuando vamos por el 200 por ahí o 250 nos empiezan a poner ciertas curiosidades sobre años sobre cómo se come sobre en qué comida suele ir donde surgió en fin un poquito de todo así que vamos a vamos a seguir dejamos pulsado la equis no hay que hacer nada simplemente dejar pulsada la equis super mega amazing test y ahora en breve empezarán quizás los trofeillos explicativos explicativos de vamos a ver aquí está donde viene el cual cuando vino equivale 12 mil y pico de de bloques en línea equivalen a un millón de kilómetros entendido de cinco men que hay en el café de tofu veis ya empiezan a poner curiosidades sirken an extra soft extra suave hay medianos firme y extra y diferente parece que hay diferentes tipos el mediano firme y extra y el tofu reduce el cáncer todo se consume se consume regularmente en japón tú puedes comer tofu para el desierto tofu ayuda a tu yushit no sé qué shit aún cuando tú coges la tofu se vuelve amarillo veis este tipo de curiosidades al final hacen que el platino sea cuanto menos curioso decide para aprender cosas de comida no fue uno de los más nutrientes alimentos del mundo es curioso es interesante y aquí vamos a tener ahora el platinillo tú puedes comer tofu tú puedes comer tofu skin skin es enmascarado no en plan onda fuck vamos a el turbo que también gracias a digain por supuesto por facilitarnos el código vamos a este es muchísimo más rápido probablemente los trofeos sean iguales o parecidos como siempre pero en un minutito y medio tenemos también el de jumping tofu turbo ahí está 150 200 nos quedan 300 saltitos vale super mega amazing test it ya tenemos la mitad no el super mega amazing test it ya tenemos 300 nos quedan 200 saltitos más que en el jumping turbo es súper rápido sí el riego de cáncer sí 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 los trofeos parece que son los mismos esto fue regularmente consumido en japón los trofeos están saltando raro espero que haya ninguno bobeado la verdad vamos a ver qué tal ya hemos saltado los 500 tú puedes comer sí yo creo que esa que como es tan rápido se salta el anuncio de los trofeos pero si nos da el platino así que nada muchísimas gracias digain nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós